El día de hoy en la casa de los famosos Agustín le dice a Ricardo que Karime tenía razón uno a uno los irán eliminando y que esto ya es una constante básicamente cada semana se irá alguien de tierra y le dice lo que es Agustín a Ricardo seremos tan odiado nos habrán quitado las campañas y menciona lo que es Ricardo no me muero si nos cierran las campañas y menciona Agustín bueno yo no tenía ninguna allá afuera pero crees que ya no nos den trabajo porque la chamba es la chamba y Ricardo menciona no no creo que seamos tan odiados simplemente ya es predecible el juego es evidente que la gente quiere amar y bueno simplemente ya lo que es Ricardo se está dando por vencido con el tema de salir ileso al punto que ha comentado si Karime tuvo razón nos van a sacar uno a uno y bueno Sian menciona que él si quiere ser salado esta semana ya que no es así que un Ricardo o un Adrian saquen a una Brigitte o Karime mientras tanto ellos dos le están pasando muy bien en la suite pero ya se dieron cuenta de la realidad si este es el fin de tierra fin para cada integrante y además de esto sin gomita ya las cosas están más tranquilas como que poco a poco se va limpiando la casa y ya no se siente tan pesada ahora que están cuatro hombres directamente si los van a sacar como lo dijo Agustín no es que este proyecto no lo gana un hombre sin embargo incluso ese comentario lo hizo la mole y mencionó Franco Escamillo bueno lo que fue el año pasado un hombre ganó la casa haciendo referencia a Wendy Guevara vamos a ver lo que sucede porque como te comento ya están preocupados es predecible y ahora van a sacar todos sus alter egos para mínimo llevarse un poquito de rating de mi parte será todo recuerda suscribirte y nos vemos en el próximo vídeo